Sí, pero no me hizo ningún planteamiento de eso y yo estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa, ni la prensa conservadora, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces, le tienen un coraje, lo ven como gallina, gallina cuando ve lombriz, lo quisieran picotear. Sí, picotear. Entonces, no, 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 es sensacionalismo. Puede ser y para salir en el Universal, les encanta eso al Universal, o sea, es como el alarma. Bueno, adiós, adiós.